Sinceramente, hay gente que apuesta y apuesta fuerte por la Argentina. Apuesta fuerte por la Argentina. Hay empresarios que a pesar de todo dicen, es por acá. En todos los sectores, el sector turístico es un motor que viene creciendo desde hace bastante tiempo, pero claro, por supuesto, necesita el impulso de empresarios activos que estén tratando de, bueno, cambiar un poco el panorama. Entre ellos está Leonel Falcón. Lo conocí hace relativamente poco tiempo, un muchacho muy joven que maneja varias empresas relacionadas al turismo, es el presidente de Delta Argentina Uruguay y fundador del proyecto Ecolancha. Vos fíjate, lo que están haciendo allí en Delta Argentina Uruguay es tener, entre otras lanchas que ya tienen y que vienen operando desde hace algún tiempo, están poniendo en el mercado una lancha eléctrica. Debe ser un hito eso, ¿no? Y, bueno, a ver, hay un cambio fundamental, ¿no? Por eso lo llamamos para conocer un poquito más de este proyecto. Ahí lo estamos viendo, Leonel querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, muy buenos días a Gustavo, a vos y a todos. Bueno, es disruptivo esto, ¿no? De pronto meter en el mercado algo que, bueno, no existía, había ideas de electricidad a nivel navegación, pero bueno, ustedes lo llevaron a la realidad. Es así, bueno, venimos ya con este proyecto hace un tiempo largo, de allá por 2018 comenzó, la visión era cambiar la forma en la que se transportan las personas en el Delta Argentino y en sistemas fluviales similares en Latinoamérica y en el mundo y así nace el proyecto Ecolancha. ¿Cuántas lanchas con estas características están operando? Hoy en el Delta Argentino hay un parque de alrededor de unas 100 embarcaciones de tipo colectiva, alrededor de 80 son estas embarcaciones antiguas y artesanales que tienen todas las medidas de seguridad y están operando hace más de 100 años, pero hoy ya el costo de operación y de mantenimiento es muy elevado, lo que hace inviable seguir siguiendo con estas embarcaciones, ¿no? Ya tienen una vida que hay que reemplazarlas y por eso nace el proyecto Ecolancha con la misión de reemplazar estas embarcaciones con la réplica de estas lanchas, haciéndolas más modernas, más versátiles, con un mejor diseño, y propulsadas 100% eléctricas para generar los beneficios ambientales, económicos. Es un proyecto de triple impacto, tanto social, económico y ambiental, ¿no? ¿Y ya están operando, o sea, ya están cruzando el charco, por decirlo así? No, no, no. No, todavía no. Todavía no. Hicimos el prototipo de la Delta Ecolancha eléctrica de Argentina, que es la Delta Eco 1, que fue un retrofit que se llama, de una embarcación existente, la reconvertimos a eléctrica, con motores de tecnología alemana. ¿Por qué? Porque los bancos, el BID, CAF, donde se presentó el proyecto, en la Unión Europea en Argentina se expuso el proyecto de Ecolancha y se presentó, obviamente que todos querían ver un prototipo, y decían, bueno, ustedes quieren hacer 100, 150 embarcaciones. Porque además necesitas la aprobación, ¿no? Exacto. Por eso un paso muy importante fue la aprobación y certificación que gracias a la Prefectura Naval Argentina, que desde su inicio acompañó el proyecto, y es una institución fundamental para poder desarrollarlo, lo pudimos hacer. Ahí estamos viendo, mientras te escuchamos, bueno, el video con los datos que ustedes han elaborado, es impresionante la cantidad de plata que han invertido en esto, evidentemente lo han estudiado bien, ¿eh? Por eso hablaba del coraje y del aplauso a empresarios como ustedes que apoyan el crecimiento de la Argentina desde su lugar, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, nace de que uno es de esto, es muy difícil, como decías vos, hoy día que alguien venga a hacerlo, pero bueno, uno está en esto. Esta es una empresa, Niñas Delta, que tiene 80 años, la comenzó mi abuelo. Esta es la tercera generación que estamos al frente de la compañía, y hoy vemos que si no, hacemos un cambio 180 grados, como hoy lo tiene que hacer el país, vamos a desaparecer. Obviamente, obviamente. Esa es la realidad, ¿no? Porque apostamos a tan grande, y si bien la inversión es muy grande, nosotros hicimos una pequeña parte de esa inversión, y ahora estamos saliendo a buscar inversión internacional de bancos que apoyen este proyecto, que hoy hay mucho crédito no reembolsable para este tipo de cosas, o crédito blando internacional, porque empresas que contaminan del mundo les exigen poner dinero para este tipo de proyectos, ¿no? Lo tengo acá, Raúl, que está desesperado por hacerte preguntas, me mueve la cabeza y me levanta la manita, me dice, no, quiero preguntar, quiero preguntar, pregunte, amigo. ¿Cómo lo vamos a ver? La Noel es un placer saludarte, Raúl Baje de este lado. ¿Vos sabés qué estaba pensando en principio? Bueno, que claramente es un enorme cambio de paradigma esta cuestión de utilizar la energía eléctrica para atravesar y llegar al Uruguay, pero al mismo tiempo me imagino también que debe generar más y mejor afluencia de turismo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, algo que deberíamos tal vez entender que ya no están así. Somos casi uno, ¿no? Con el Uruguay y la afluencia seguramente a partir de lo que están proponiendo va a aumentar, digo, va a generar mucho más ida y vuelta de argentinos y uruguayos, ¿no? Porque, bueno, el turismo seguramente es parte de lo que está creciendo junto a este proyecto, ¿no? Si bien, a ver, esta empresa, la razón fundamental de líneas delta es transportar a gente que vive en el delta, habitantes del delta, en el delta hoy viven alrededor de 15.000 personas, en la época de este sector vivieron alrededor de 50.000, se fue deslizando por un montón de circunstancias que por ahí hay para otro momento. Si bien el proyecto contempla los cruces internacionales, porque esta empresa tiene dos líneas internacionales, une Tigre con Carmelo, que lo hacía antiguamente una histórica que se llamaba Caxiola, que se fundó. Nosotros obtuvimos ese permiso, también unimos Tigre con Nueva Palmira. Contempla unir Uruguay-Argentina vía embarcaciones fluviales eléctricas. La macro del proyecto es para el transporte fluvial de pasajeros en el delta, que es la gente que vive, el turismo, y a su vez en el delta hay más de 50 establecimientos educativos. Exacto. Se llevan los chicos a los colegios desde Tigre y distintos puntos del delta. Vos sabés que me quedé pensando en esto que vos señalabas de los cambios sociales en el delta, y es cierto, por distintas razones, mucha gente se fue, pero me da la sensación que la pandemia fue un punto disruptivo en cuanto a que la gente empezó a volver. Me encontré con mucha gente que tenía quizás una casita en el delta, medio abandonada, iba cada tanto, y con la pandemia volvieron. Por supuesto, está buenísimo lo que hacen ustedes, necesitas inversiones para crecer desde todo punto de vista, porque vos fíjate, el tornadito de hace un tiempito tiró todos los postes de eléctrico, la gente estaba como loca. O sea, necesitás, vos sabés bien de qué te hablo, que fue terrible. Pero claro, es un lugar precioso. Si no lo conocés, no te das cuenta de lo precioso que es ese lugar. Es un paraíso a cinco minutos del centro de la ciudad, viste. Es así como bien lo decís vos, es uno de los deltas más grandes que hay en el mundo, es el único delta que desemboca en el río de la Plata, o sea, en un río de agua dulce. El patrimonio cultural, histórico, medioambiental y social que hay es increíble, es más de un millón y medio de hectáreas, kilómetros cuadrados, perdón, que compone el delta. Así que la realidad es que lo tenemos a nada y el potencial que tiene turístico y productivo es increíble. Increíble. Las lanchas eléctricas, ¿se fabrican acá o las tenés que traer de afuera? Las lanchas las fabricaríamos, el objetivo es ese, por eso un poco lo que estaban compartiendo en el video, más allá de que a futuro va a haber unas 500 personas y se desarrolla este proyecto que van a estar trabajando para el funcionamiento de la futura empresa o empresas que operen estas nuevas embarcaciones, acá también se generarían, se estima, unos 500 puestos de trabajo más para fabricarlas. La mano de obra es 100% nacional y tenemos pastilleros de primera línea en Argentina, así que bueno, se fabricarían acá y si la componente en una primera instancia serían tanto los motores como las baterías de procedencia del exterior. Claro, desde Europa estamos trabajando con dos proveedores muy importantes para poder realizar este emprendimiento. Pero vos fíjate cómo la inversión lleva a otras inversiones, esto que decía al principio, vos tenés que, y ahí sí el Estado tiene que estar presente, en esto tiene que estar presente el Estado, en impulsar a empresarios como ustedes a invertir, porque digo, tu inversión trae otra inversión y así, es así. Sí, sin duda, nosotros hemos presentado una iniciativa privada ya hace un año en la provincia de Buenos Aires y todavía no hemos tenido respuesta alguna, pero bueno, tengo fe y esperanza de que en algún momento puede llegar esa respuesta, también creo que independientemente del proyecto y las personas, creo que el delta del transporte federal de pasajeros necesita un cambio y hoy lo tienen y lo podemos hacer, y lo podemos hacer en Argentina y es una vidriera para el mundo para que vean que algo en un micro ecosistema, cómo se puede reemplazar y cambiar, ¿no? Justamente te iba a consultar eso, ¿cómo está en el mundo esta situación? Porque el hecho de dejar o de reemplazar de alguna forma el combustible tradicional, seguramente los va a poner a ustedes a la vanguardia, pero ¿cómo está el mundo en esta situación, en estas cuestiones que tienen que ver con dejar de utilizar el combustible fósil definitivamente para darle lugar un poco a esta cuestión eléctrica que es mucho mejor para el planeta, ¿no? Y va a ver, el mundo está, a ver, hay objetivos planteados ya para 2030, la agenda 2030 y la agenda 2050 de la reducción de un 20% de las emisiones de CO2 a nivel global, no se están cumpliendo en teoría de los países del mundo, y bueno, proyectos como este son muy bien vistos, pero bueno, falta el apoyo también político. Falta entenderlo, ¿no? Pareciera que falta entenderlo, o que faltaría entender un poco lo que represente, lo que significa para estar mejor, ¿no? Es un tema que creo que muchos políticos no han llegado a comprender, ¿no? Y a ver, hoy lo que se llama bono de carbono en el mundo tiene una cotización, o sea, el aire que respiramos tiene un valor, porque, a ver, se está pagando en el mundo, en Europa alguna tonelada de CO2 se está cotizando alrededor de los 100 euros anuales, y para 2030 va a valer alrededor de 200 euros, así que está cambiando el mundo, está cambiando la forma de ver el mundo, entonces, sí o sí, se tiene que, se está reconvirtiendo todo el transporte, tanto de uso civil como de transporte de pasajeros, ¿no? Todo el mundo, con tu pregunta puntual, todo el mundo está en esta tendencia de recomendarse estas nuevas tecnologías. Leonel, te cambio de tema y no a la vez, porque te saco de este proyecto, que obviamente te deseamos lo mejor, y seguramente, este es el camino, o sea, evidentemente no tiene manera de fallar, porque por acá es la cosa, ¿no? Y te llevo a las preguntas que me están haciendo muchos amigos, porque, claro, ustedes tienen la gentileza de acompañarnos contando esto de ir a Carmelo, un lugar que quizás al porteño no lo conoce tanto, está creciendo, lo sabemos, pero quizás muchos dicen, bueno, yo me voy a Colonia, ¿no? Y pasa, es muy bonito, Colonia, sin lugar a dudas, pero Carmelo también es muy bonito, ¿no? Y está creciendo de una manera exponencial. Así es, Gustavo y Raúl, la verdad que Carmelo es un diamante en bruto. Claro. En la época de los 90 era muy conocido, bueno, por esta empresa que se hizo muy conocida y prestigiosa, Caxiola, la gente iba mucho a Carmelo, pero bueno, se fue perdiendo el destino y bueno, hoy nosotros, ya de 2018, con un intervalo que nos paró un poco la pandemia, 2019, perdón, nos detuvo un poco la pandemia dos años, estamos relanzando y comunicando este destino, que es una maravilla en Uruguay, porque está desarrollado tanto la hotelería, el destino tiene una historia, es la única ciudad que fue fundada por el prócer de Uruguay Artigas y nosotros ofrecemos, si bien hay otras empresas que conectan Argentina con Uruguay y por otra vía, una manera diferente de llegar a Uruguay y puntualmente a Carmelo, que es Delta más Uruguay, o sea, hacemos del viaje a Uruguay un paseo porque vamos por todo el Delta y un pedacito muy corto de una hora y media aproximadamente por el río de la Plata, pero tiene la posibilidad del turista o el agente, el argentino que utilice este servicio, de hacer un paseo. Leonel, lo mejor, gracias por todos estos datos, insisto, me parece que todos tendríamos que ir a conocer esto, los que no conocen, hay mucha gente que, claro, no lo tiene en la cabeza, es volver, como decías, volver a pensar que el Delta es nuestro lugar tan cerca y hay que disfrutarlo, revalorizarlo, y poniéndolo en valor como está haciendo esta gente, así que bueno, gracias por esto. Muchísimas gracias Gustavo y Raúl y bueno, saludos para toda tu audiencia. Amigo, lo mejor, abrazo enorme. Un abrazo enorme, gracias. Lo escuchamos ahí a Leonel Falcón, presidente de Delta Argentina Uruguay, fundador del proyecto Ecolancha. Es cierto lo de disfrutar ese paseo, porque uno siempre viste el río de la Plata, y sin embargo, atravesarlo desde el Delta es muy vistoso y muy lindo, eso es verdad lo que decías. Sí, viste que a veces... Es casi un paseo, no un destino. Salvo, viste que yo lo que estoy notando, que le pasa a muchos amigos, que salvo que vos tengas lancha, salvo que tengas una casa en la isla... Sí, 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 parece que no, 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 estás afuera. O vas a Tigre y paseás por la Costanera, que es preciosa, pero digo, esa es la puerta de entrada. Exacto, exacto, te estás perdiendo una parte muy linda. Todo te estás perdiendo. Bueno, todo, sí. O sea, es como llegar a la puerta, qué sé yo, al arco de bienvenida del Parque Nacional Iguazú. Qué lindo es el arco, sí, es hermoso, pero... Como si todo fuera el puerto de frutos, viste. Claro, exactamente, ahí viste en el clavo, hay mucho más que el puerto de frutos, muchísimo más, todo.